El colegio me dio una lapa y pude ubicar al bebé Pero me encuentro una tipa y con pico lo meto, bebé Pero mora nunca empata y con nadie te lo juro compite Equipo P, repito, equipo elite Se te conoce por si una chivata que lo que escucha rápido lo emite Y no note mucho la lata porque puede que te quite Y a palabras en ese oído sordo, uno apunto y lo llevo a bordo El perro ladra y nunca muerde y no pato y dudo que pierda En problemas rápidos llegan siete y en siete pocos se acuerdan El cebo que aquí tiraron, algunos puede que lo muerda Corriendo a veces por piernas, con el coche que tengo de mierda Pero aunque tú lo ves de mierda, llega de abajo empacado De paqueteo de espetacas, de dinero como de lapa Pepe soltó un dato y amarraron como un gato Por hablar sepa pasar el rato Por hablar solamente que sepa El coleta El coleta y su mano larga El coleta y su brazo gordo El coleta mando a la cuerda El coleta se monta a bordo El coleta tiene diecinueve Tiene gente que por el mueve Como que te ponen una huevita sin que tú no te muevas El coleta y su mano larga El coleta y su brazo gordo El coleta mando a la cuerda El coleta se monta a bordo El coleta tiene diecinueve Tiene gente que por el mueve Como que te ponen una huevita sin que tú no te muevas De paqueteo de espetacas, de dinero como de lapa Pepe soltó un dato y amarraron como un gato Por hablar sepa pasar el rato Por hablar solamente que sepa Se te pilla y se te pilla y se te pilla Se te pilla y se te pilla aunque haya un caso Se te pilla y se te pilla aunque caigas preso Se te pilla y yo nunca he recriminado eso Se te pilla y se te pilla aunque caigas preso A palabras no se oigo solo A no ser que sea de los fiscales A no ser que sea de una abogada Como cuando dice que tú ya sales El coleta sigue muy coleta El coleta y su patinete El coleta y su noche quieto buscando hacerla el changuete El coleta y su mano larga El coleta y su brazo gordo El coleta manda la cuerda El coleta se monta a bordo El coleta tiene 19 y tiene a gente que por el mueve Como que te ponen una huevita sin que tú no te muevas Se te pilla y se te pilla y se te pilla aunque haya un caso Se te pilla y se te pilla aunque caigas preso Se te pilla y yo nunca he recriminado eso Tal Cambode Si te pilla y si Si te pilla donde estés Se te pilla y sepa concrete El El El